MUNORAL ASAMBLIE MUNORAL ASAMBLIE MUNORAL ASAMBLIE MUNORAL ASAMBLIE MUNORAL ASAMBLIE somos una cooperativa de 450 personas. Estamos especializados en la automatización de sistemas de ensamblaje y trabajos en la fabricación de líneas de montaje para el mundo industrial. Históricamente empezamos en el mundo del aparellaje electrodoméstico. También hacemos aparatos para el mundo automóvil, aparellaje eléctrico y montamos líneas automáticas para la asamblea a alta cadencia de estos productos. Hace unos 20 años empezamos en el mundo fotovoltaico, donde montamos líneas de montaje de paneles fotovoltaicos de tecnología de silicio, los que vemos en los techos de todas las casas. Más recientemente empezamos en el mundo del almacenamiento y de las baterías de ion litio. En estos tres negocios lo que necesitamos es garantizar un alto nivel de rendimiento de nuestras líneas de fabricación. Entonces lo que hemos desarrollado son herramientas para ayudar a la optimización de estas líneas, a su productividad y a su calidad para ayudar a los operarios a garantizar la mejor eficiencia en producción. A la hora de buscar la selección tecnológica adecuada, Montragon Assembly lo primero que ha dicho es definir cómo son los procesos de sus clientes. Suelen ser procesos de tiempo de ciclo muy rápido, de alrededor de un segundo, y además son procesos muy diferentes dependiendo del producto ensamblar. Todo esto nos genera muchos datos y lo primero que hemos tenido que analizar es cómo captar toda esa información que generamos y cómo almacenarla. Para dar solución a esa dificultad técnica se ha creado un concentrador de comunicaciones fácilmente configurable donde podemos leer desde varios tipos de fuentes de datos y poder almacenar en nuestros sistemas de almacenamiento. Otro reto importante a superar ha sido dónde integrar las soluciones que vamos creando. Al final hemos visto interesante diversificar en dos plataformas la solución a crear. Uno estaría en planta en el cliente donde se captan los datos en tiempo real y se almacenan y monitorizan toda esa información para ayudar en la toma de decisiones del cliente. La otra solución será la solución Cloud de Mondragon Assembly donde Mondragon Assembly tendrá toda la visión global de todas las instalaciones y desde donde podrá ofertar sus servicios digitales avanzados. Por último, creado toda esta infraestructura de información lo realmente importante donde se ha trabajado es en dar valor añadido a toda esa información. para ello y haciendo uso de la inteligencia artificial se han desarrollado diferentes analíticas que van desde los controles críticos de los procesos que realizamos hasta servicios de mantenimiento predictivo usando técnicas de detección de animalías. la apuesta por la industria 4.0 nos permite ofrecer líneas de producción más controladas, más robustas y más competitivas a nuestros clientes y además nos ayuda a ofrecer un servicio remoto inmediato y de alta calidad. ¡Gracias por ver el video!